Saludos cordiales. Sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8, este canal tinerfeño para todo el archipiélago, un canal pluralista. Y bienvenidos al programa de debate crítica en 8. ¿Han visto el título? ¿Políticas sin políticos? ¿Cabe la política sin políticos? Bien, esa es una pregunta a la cual nuestros invitados van a contestar, desde luego, con criterios, con fundamentos, con opiniones, siempre, ¿cómo diría yo?, de autoridad. Nos acompañan en el estudio, están con nosotros, tenemos que agradecerles su protagonismo. Doña Loli Pellicer, abogada, también nos acompaña, ¿cómo voy a presentar yo a este señor?, que es habitualmente ustedes en otro programa y otros días lo ven en este canal continuamente. Don Justo Fernández, ¿lo presentamos como sindicalista? Bueno, yo ya sindicalista no soy, yo no sé ni qué soy, yo soy una persona que no es político. Bien, también nos acompaña don Adrián Alemán de Armas, periodista, profesor en mérito de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Laguna. Don Adrián, bienvenido otra vez. Y bueno, presentar también a don Guillermo Aguado Monjas, realizador de Televisión Española en Canarias, por no mucho tiempo, porque ya está como gozando de las mieles de la prejubilación, ¿se llama así? Sí, la prejubilación, sí. Don Guillermo Aguado, realizador de tantos programas y bueno, y realizador histórico, desde luego, no solo por la historia de las Biblas, sino por la historia de la propia televisión en Canarias. Bienvenido, don Guillermo. Gracias, Ricardo. Bueno, tenemos un envío especial en la Villa y Corte, que hoy, con el cual vamos, si a ustedes les parece bien, vamos a iniciar, por razones de telefonía y todas esas cosas, vamos a iniciar este debate. Es nada más y nada menos que don Juan Luis Calero. Don Juan Luis, saludos muy afectuosos. Pues igualmente para ti, Ricardo, y para todos los amigos que están ahí en el estudio, es una alegría recibir una llamada de Tenerife y el cariño de todos ustedes. Oiga, don Juan Luis, ¿qué le sugiere esto de Políticas sin Políticos, este título? Hombre, yo creo que los políticos son imprescindibles para llevar a cabo su trabajo en relación a una comunidad. La política, ya sabemos que es un medio de mejorar los modos de vida de las comunidades de diferentes partes del planeta. Los políticos tienen que existir y ahí están. Pero creo que debería haber también una reflexión, sobre todo en Canarias, una reflexión en dos altas de los políticos y de la situación política, porque no creo que esté Canarias ahora en el momento ideal políticamente hablando. Creo que necesita una renovación no solo de cara, sino de comunicar el mensaje político a las masas populares con otro tono y que los que se acerquen a la política lo hagan realmente porque quieren ampliar horizontes en relación al electorado que los ha puesto ahí y que no tengamos que abrir la prensa cada mañana con un caso diferente que nos entristece a todos los que creemos todavía en la política y en los políticos. Oiga, ¿y en Madrid se ha visto últimamente algún político que haga política? Bueno, hay noticias positivas y negativas, como en todos lados. No creo que los sustos que nos encontramos en Canarias sean exclusivamente de las islas. Aquí ya se sabe que hay casos muy negativos de corrupción que también ocurren en otras partes del planeta. Ya lo decía al principio de nuestra era marcial, el gran poeta latino. Bueno, en política siempre hay una corrupción y lo único que nos queda ante la corrupción, aparte de airear los que van, cogen ese camino, pues solo nos queda el humor, la carcajada. Pero yo creo que por estas tierras existe también casos, como decimos, negativos, tanto de un partido político como de otro. Pero también hay el contraste de la gente que trabaja con honestidad, con cariño, con ilusión, y que ponen lo mejor posible, los mejores años de su vida dedicados a la gente. Y eso también hay que destacarlo como contraste de lo negativo. Oiga, y usted como cultivador del humor en tantas facetas y tan profundas y tan creadoras, ¿les falta a los políticos a veces sentido del humor? Hombre, es que ya lo dice alguien que ha practicado el humor gráfico durante muchos años en este país, como es Forge, el poder es la negación del humor, ¿no? Sin embargo, algunos políticos utilizan muy poco el humor como vehículo para la comunicación, que eso está bien, pero creo que a la gente cuando un político se expresa le gusta que lo hagan con seriedad, porque está jugando con sentimientos, está jugando con presupuestos, está jugando con ideologías, con el futuro de una comunidad, con el presente de quienes le han votado. Por tanto, el humor hay que usarlo en política, creo que puntualmente, porque, y sobre todo, que los políticos no pierdan la sonrisa. Pero eso es muy difícil, porque si no hay el humor ya no tiene razón de ser, porque el humor por definición está enfrentado al poder, pero que no es un enfrentamiento negativo, tampoco es un enfrentamiento violento, ¿no? Es una especie de ventana de aire fresco, de ventana por donde se cuela eso, el aire fresco y la ironía, no es el sarcasmo, sino el más puro humor, que el humor es un ejercicio de modestia, ¿no? Usted a través del humor ha ejercido y ejerce durante años, a veces una crítica muy creadora sobre la gestión de los políticos, ¿no? ¿Ha tenido reacciones a veces temibles para usted o no? No, en absoluto, por ejemplo, he tenido en el repertorio durante años a Jerónimo Saavedra, a Lorenzo Olarte, y jamás, o sea, tanto el señor Olarte como el señor Saavedra, los dos han dado muestras de tener sentido del humor y de tener mucha educación, o sea, que nunca he tenido ninguna anécdota negativa al respecto. Entre otras cosas porque yo normalmente no cojo el camino del insulto para hacer humor, yo creo que el humor no debe cargarse de palabras malsonantes, sino de eso, de buena intención, porque en realidad el humor no es más que un espejo, o sea, utilizar el humor no significa buscar víctimas, sino verse reflejado uno mismo también. Sin embargo, el humor es probablemente la vía que permite una mayor profundización en la crítica. Pues yo creo que sí, yo creo que el humor es, ya los grandes estudiosos del humor y de la risa ya lo decían, ¿no? Siempre la sonrisa, el humor, nos defiende en muchos momentos de la vida, y al mismo tiempo nos sirve también para comunicar la crítica con mayor cariño, con más ternura que cuando se utiliza, bueno, que también dentro del humor hay muchas categorías, el humor punzante, el humor hiriente, pero yo hablo del humor en suma pura esencia, que no utiliza la víctima, ¿no? O sea, que no busca víctimas como objeto para hacer humor, ¿no? Yo hablo del humor más blanco, pero luego tenemos el sarcasmo que es mucho más duro, ¿no? Pero sí, yo creo que el humor es una vía sana para practicar la crítica, y yo lo he hecho durante toda mi vida a través de los personajes, de diferentes personajes que se han asomado a la radio y a la televisión, y lo hemos hecho siempre con la mejor intención, sin el objetivo de mejorar el planeta ni el mundo, pero sí ejercitando el sano ejercicio de la carcajada o de la risa, ¿no? Oiga, don Juan Luis, si yo lo podría preguntar ahora tanto a don Jerónimo como a don Lorenzo, una preguntita a cada uno, ¿se la podría hacer? Por supuesto, sí, claro, están a tu disposición los dos. ¿Cómo se siente don Jerónimo con esa candidatura al Ayuntamiento de Las Palmas? Pues, buenas noches, antes que nada, Loli, buenas noches, sabes que te quiero mucho. Quiero decirles a todos que me siento ilusionado, me siento como propulsado en esta edad mía donde no solo nos judilan, sino que nos olvidan. Yo creo que en este caso el Partido Socialista, prácticamente en su totalidad, ha visto como bueno el gesto de que yo intente y lo voy a conseguir ponerme al frente de la política municipal de una de las ciudades más importantes de España. Oiga, y señor Olarte, ¿cómo se siente de ser el centro del centro? Bueno, pues, muy buenas noches a todos. Vamos a tener que dar un giro copernicano al discurso anterior de nuestro querido amigo Jerónimo, que me suele llamar cariñosamente el Moro. Yo creo que Canarias me necesita, Canarias me tiene a su disposición en cualquier momento y en los próximos meses no solo voy a dar la lata, sino que voy a sacar de vez en cuando al dios Eolo para ver si se espabila un poco el señor Soria, que parece que está pues en las antípodas de lo que es la política en Canarias. Muy bien, don Juan Luis, muchísimas gracias, como siempre, magistral. Muy agradecidos todos los que estamos en Canal 8, todos los que colaboramos en Canal 8 y, por supuesto, nuestros otros invitados de hoy. Le agradecemos su intervención. ¿Y usted quiere agregar algo más? No, yo solamente quería lanzarle un saludo a Loli, a Ricardo, a Adrián, a Guillermo, a Justo y a ti desde aquí, desde la Villa y Corte de Madrid y un fuerte abrazo por el gesto de esta llamada que siempre ilusiona y llena a uno de confianza. Mucha suerte, don Juan Luis. Siempre en el afecto estamos con los mejores y usted está entre los mejores. Un abrazo. Un abrazo. Muy bien, pues continuamos el debate, es decir, la pregunta que estaba planteada al principio. ¿Es posible la política sin políticos? Parece ser que no, ¿no? Bueno, si empiezo yo, yo... Ah, bueno, me dejo a... No, no, no. No, yo en la primera intervención yo voy a decir que sí se han hecho intentos durante toda la historia del sistema donde los políticos, donde los políticos, la autogestión, toda una serie de... Bueno, pues la democracia abierta absolutamente, el asambleario, el tema asambleario. Pero al final siempre se ha visto que hay alguien a quien tienes que nombrar, elegir para representar porque eso, esa autogestión, ese tipo de asamblearismo, no logra luego tener siempre unos representantes que luego van a negociar y en definitiva eso lo hace en la política. Esa es la política. De ahí salen los políticos. Lo que sí se podía intentar arreglar es la pasividad de la ciudadanía ante los políticos. Esa es otra historia. Esa es otra historia. Esa es otra historia. Doña María Dolores. Pues yo, ahondando en lo que decía justo, yo creo que es un sofisma. Una política sin política es como una guerra sin guerreros o unos guerreros sin guerreros. O sea, no tiene sentido. O sea, hay unas personas que tienen que ejercer la actividad política. Pero yo sí quería plantear una cosa que no quiero que resulte pedante porque es que luego lo vamos a tocar. Que es porque muchas cosas que están pasando a los políticos actualmente. Decía, es que parece pedante pero es que es importante porque es que parece que después de muchos miles de años se repite actualmente. O sea, Aristóteles en su tratado de política decía que estaba la monarquía, que estaba la aristocracia y que estaba la democracia. O sea, porque la democracia empezó en Grecia. Entonces, que la monarquía se podía convertir en una tiranía, que la aristocracia, que eran los nobles en aquel momento, porque ahora la aristocracia es distinta, se podía convertir en una oligarquía y que la democracia se podía convertir en demagogia. Pues bueno, yo lo que quiero plantear aquí es que el sistema democrático hoy está decadente. O sea, que hay problemas con el sistema democrático porque está cancino, está muy agotado, se ha exprimido durante muchos siglos. Y que creo que hay interferencia de una aristocracia que decían los griegos que es el poder financiero. Y ahí es donde yo planteo una cuestión que a lo mejor no tiene nada que ver con esto. Pero que sí está influyendo en la política o porque, como dice justo, la gente está alejada de los políticos. Bueno, yo creo que primero me gustaría aprovechar las palabras de Juan Luis, porque tengo dos textos cortísimos, uno de Jardiel Poncela y otro de Grucho Mar. El de Poncela dice que el que no se atreve a ser inteligente se hace político. Y Grucho Mar decía que la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios. Esto es humor sarcástico, obviamente, pero yo creo que tiene el sarcasmo del humorista básico. Yo creo que la autoridad de decidir, que es el caso del político, autoridad de decidir. Por otro, es el origen de la corrupción en la política. La autoridad esa de decidir, porque los políticos son representantes de los ciudadanos. No son más, sino representantes de los ciudadanos. Y si el ciudadano decide representarse a sí mismo, estamos en una situación fantástica de lo que se podría denominar democracia directa. Bueno, yo, abundando en lo que inicialmente planteaba justo, pienso que si hay un proyecto político que aglutine, siempre sale un político. Porque las ideas las da una persona, a la que siguen determinados en asambleas o en la democracia liberal, de otro tipo de planteamientos representativos. Pero siempre, si hay un proyecto político que encabeza a una persona, le seguirán a alguien. Lo tenemos en la historia reciente del marxismo, de todos los movimientos políticos que han sido importantes en el siglo XX. No estoy de acuerdo con el resto, en el sentido de que ahora mismo hay una crisis de políticos, sino que hay una crisis de ideas. Se han agotado las ideas. No se ha agotado la democracia, no se ha agotado la situación en la que estamos actualmente. Es fruto de que no hay proyectos políticos ilusionantes para el pueblo español, o para las regiones, o para los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque esas personas que prometieron hacer eje de su vida un proyecto político, la prueba está, si nos miramos, y ya todos tenemos la edad suficiente para mirar 25, 30 años atrás, cómo ha ido evolucionando la credibilidad de los políticos, se ha ido envileciendo la política, también es cierto, ahora es la aristocracia del dinero la que ha entrado en la política. Pero si un político, sin necesidad de ir a un notario, es capaz de mantener un proyecto político, la política va adelante, sin corrupción y sin nada. Pero hace falta que ese político sea coherente con la idea inicial en la que realmente cree. Sí, bueno, yo no quería tal, pero probablemente en esa falta de ideas que dice don Guillermo, pregunto, no será que, falta de ideas, no será que son ideas que ese poder efectivo que decía don Guillermo no permite, es decir, pregunto, pregunto, es decir, esa oligarquía, esa aristocracia que llama ella, esa nueva aristocracia, que es la aristocracia del capital, o de, vamos a decirlo así. Sí, del capital, antes eran los nobles, ahora el capital. Bien, el capital. Ahora se llaman las multinacionales. Las multinacionales. El poder del dinero. El dinero, el dinero, ¿no será que lo que hace es usurpar esa representatividad popular, esa representatividad cívica, e imponerles a los políticos una serie de normas, una serie de cauces en los que no caben las ideas? Ese es un problema, el problema más grave, bueno, todos hemos vivido las ideas, todos hemos estado entusiasmados con ideales, todos hemos estado, me imagino yo, entusiasmados con programas políticos concretos que se han hecho. Pero, ¿qué ocurre? Porque una vez ganadas las elecciones con ese programa, teniendo detrás a lo mejor 10 millones, 8 millones de votos, estoy hablando ya de España, 10 millones de votos o lo que sea, luego ya ese programa viene el problema de que no se puede aplicar. No se puede aplicar porque hay, precisamente porque hay intereses internacionales que lo impiden, hay intereses empresariales autóctonos o foráneos que lo impiden, que son intereses que se sobreponen a los intereses, a los programas y a todas esas cosas, y eso es lo que va creando una situación de indiferencia entre la ciudadanía, de abandono, de rebeldía, de intentar ir por otros medios, pero que al final el otro lado es exactamente igual o peor, y entonces llegamos a la situación actual, y la situación actual es la peor de todas. Porque unos políticos pueden llegar sin ideología, sin un programa definido que oriente claramente hacia una determinada... pasándose años y años y años, donde el paro se disimula en las cifras, donde la educación es un desastre, donde todo prácticamente en una determinada situación, y me estoy subyendo ahora a Canarias, figuramos en todos los índices negativos a la cabeza de todos los índices negativos, de todos los datos socioeconómicos de Europa y de España. Bueno, pues no hay rebeldía, no hay una rebelión de la ciudadanía enorme y clara y rotunda. Se sale para un tema concreto, Vilaflor, pero no se sale contra una situación global que es esta. Yo planteo... Oye, quería hacer una réplica... Y planteo a los demás, y planteo a los demás. ¿Y no habría una rebelión de facto que es la extensión a los grupos? También. No, es que yo quería hacer una réplica a Guillermo, porque estoy siguiendo el argumento de Justo y entro en un matiz para seguir el argumento de Justo. Vamos a ver, cuando yo hablo que la democracia es el sistema más perfecto que hay, o sea, no se ha inventado otro sistema mejor, sino vendría la dictadura, eso está claro. Lo que pasa es que la democracia a través de los siglos se ha ido deteriorando, eso es lo que estoy planteando antes de entrar en las cuestiones puntuales que están planteando Justo. Es decir, por un lado, la injerencia de los poderes, o sea, antes estaba el legislativo, el ejecutivo, todo estaba muy claro, ahora hay una injerencia del poder económico con el poder ejecutivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú dices a una multinacional, por ejemplo, mire usted, tiene que pasar por esto, por esto y por esto, entonces ya, pues cierro la fábrica y se van 10.000 trabajadores al paro. Eso pongo en Burgo como pongo en Badajoz. O sea, que tiene que estar jugando con el poder económico y no puede hacer lo que quiere, porque si no se te van y a lo mejor, como tienen el capital, pues te dejan muy tontos de familia en paro. Eso por un lado. Y por otro lado, estaba planteando ya, que eso entramos ya en materia, que hay una gran abstención, o sea, porque también los partidos se han convertido en unas máquinas devoradoras de hacer poder. Entonces, ¿qué ocurre? Están como, son muy ombligos. Entonces, hay gente que sale con mucha ilusión, pero la maquinaria luego no se, los devora y no se trasluce. Es lo que quiero decir, no llega. Bien, va a tener la palabra que la va a tener en cuanto reanudemos el debate, que va a ser dentro de muy poco. La crítica sin políticos es el tema del debate que hoy, en Crítica en 8, este programa de Canal 8 ocupa, y pues a nuestros invitados. Hemos tenido también con nosotros a don Juan Luis Calero, de Ardemadrid, y aquí en el estudio están, digamos, protagonizando el debate don Guillermo Aguado Monjas, realizador de Televisión Española en Canarias, el profesor Adrián Alemán de Armas, profesor en mérito y periodista de la Universidad de La Laguna, doña Loli Pellicer, aboada, y don Justo Fernández, compañero de Canal Comunicador y es sindicalista. No sé si ahora lo he dicho mejor. Bien, hemos tenido una primera parte de debate, y ahora vamos a continuar, no con declaraciones externas, sino con los propios criterios de ustedes mismos, antes de pasar a la tercera etapa que vendrá después, donde sí intervendrá la ciudadanía. Iba a tener la palabra el profesor Adrián Alemán. Yo antes de hablar de casos específicos, como puede ser el caso español o el caso canario, sí me gustaría decir que la política es la forma de decisiones, o la toma de decisiones, por una parte de la sociedad, o por toda la sociedad. Eso es política. Y después hay un par de conceptos teóricos que creo que son fundamentales también saberlo, que es como la autoridad de decidir por otro se llama poder político. El poder político es la necesidad o la forma, la autoridad para decidir por otro, pero es el poder y no la política lo que engendra la corrupción. Es decir, donde tenemos la situación planteada no es en la política, sino en el poder, en la búsqueda del poder. El que busca el poder cae en la corrupción. Eso es... ¿Se ve el que abusa del poder? No, el que lo busca. Y el que lo usa, por supuesto, ¿no? Sí. Eso dicen los mejores teóricos que he trabajado, porque siempre que uno tiene un programa de este tipo trata de informarse, y vamos a ver qué es lo que opina la gente lejos de la información personal. Por supuesto, pero yo quería preguntar ahí, ahondar un poquito más con don Adrián Alemán, y es el poder por sí mismo, si se hace un uso correcto de él, no habría inconveniencia. Sí, pero para hacer un uso correcto del poder, al parecer, también lo dicen los estudiosos, lo ideal es la democracia directa. Es decir, que cada persona vote por lo que necesita. Y entonces, no es preciso sueldo. Y entonces no es preciso... Entonces, es una idea... Es un ideal. Es una utopía. Es una utopía. Es una utopía donde se va. Una utopía, probablemente. Una utopía, por supuesto, pero la búsqueda de la utopía es la búsqueda de la verdad. Yo, en cuanto voto, en cuanto yo deposito un voto en una urna, estoy delegando, y delegando dentro de un marco democrático, dentro de un programa, dentro de unos ideales. El problema es cuando los que he delegado traicionan el programa, traicionan los principios democráticos, e incluso intentan enriquecerse con el cargo. Esta es la discrepancia que hay entre democracia, políticos y ciudadanía. Este es el problema. Y este problema no se ha resuelto todavía. Pasan unos, pasan, llegan otros, llegan otros, y los encontramos honradísimos. Pero junto a esos honrados, hay un montón de gente que cuando uno se da cuenta, o se han enriquecido, o han favorecido a un empresario grande. No, estoy hablando de a una familiar, o al que sea, o a una multinacional le han hecho una licencia. Bueno, ahora está de moda lo de la licencia. Porque, claro, ¿cómo no va a estar de moda la licencia si se puede comprar un terreno a 80 pesetas del metro, y nada más que con hacerlo urbanizable, estamos ganando 3.000 pesetas por cada metro? Es que por eso, y perdón, concluyo, porque es una brevísima reflexión que venía al margen, lo que está diciendo, que dice este pensador, o estos pensadores a los cuales he consultado este fin de semana, que en un régimen de este tipo, de democracia directa, nadie decide por otros. Nadie recibe salarios por tomar decisiones políticas y no hay necesidad de políticos. Eso es para llegar a la conclusión del debate. No se ha experimentado eso en algún país del mundo. Sí, en la antigua Grecia, en la Asamblea Popular. Claro, pero eran 5 o 10.000 personas. Eso es imposible con millones de personas. Estamos teorizando, ¿verdad? Sí, no, pero yo quería hablar... Estamos teorizando, por favor. Yo creo que Ricardo... Es que el título es una teoría, vamos. Adrián, yo creo que Ricardo quiere que bajemos un poco más, porque quizás estamos generalizando demasiado con términos, que a mí es que me interesa, me apasiona el tema, ¿no? Pero habrá que entrar. Entonces, vamos a entrar en Canarias o en España, como quieran. Bueno, aquí, o sea, partiendo de la base, que la democracia imperfecta, él no es el mejor de los sistemas posibles y que todos compartimos, es obvio. Bueno, es imperfecta y yo creo que se plantean varios problemas que yo planteo aquí y que yo, por ejemplo, considero que son importantes. Primero, que la política, o sea, ya lo hablamos de la interferencia del poder económico, que influye mucho y que los políticos no pueden decidir lo que verdaderamente quieren porque dependen de ellos muchas voluntades, muchas familias y hay muchos problemas. Luego está el sistema de partidos. Yo creo que los partidos tienen una lista muy cerrada. Yo soy partidaria en las listas abiertas para que la gente que valga, que ilusione al pueblo, que llegue la gente, pueda ser elegida y no en cada partido los que elijan sus aparatos, o sea, sus cargos orgánicos dentro del partido. Luego está, por ejemplo, la corrupción. Pero no todos son corruptos, hay gente honesta. Pero ¿qué ocurre? Que hay también gente honesta que también se está acomodando. O sea, hay que tener ilusión porque también se está profesionalizando mucho la vida política. O sea, yo también noto, por ejemplo, que esto también es una pescadilla que se muerde la cola, pero, por ejemplo, el 80% de nuestros políticos son funcionarios. ¿Por qué? Y debían ser los políticos más representantes de un empleado de banca, de un médico, de una enfermera, de no sé quién, o sea, de mil, de toda la sociedad tan variada. ¿Por qué? Porque los funcionarios son los únicos que le guardan su puesto. Pero claro, y aquí quién se arriesga, pero sería la sociedad mucho más rica. Y luego todo esto, y bueno, hay muchas más cosas, ¿no? Pero bueno... Hay muchos economistas... Pero casi todos son funcionarios, 80%. Sí, pero un funcionario, profesor universitario con la mitad. No, no, es que fíjate... La mayoría sí. Es que le guardan la plaza. Es que le guardan la plaza, yo fui política y a mí me guardaron la plaza al cabildo. Ahora soy abogado y se me van los clientes, vamos a entendernos, ya es un riesgo. ¿Qué quieres que te diga? Sí, honradamente. Por cierto, que no me ha hecho esa pregunta muy particular, no la voy a demorar más. Doña Lolis, perdón por el diminutivo, pero eso sí. Doña Lolis, ¿se sentía mejor en la política activa o ahora? Bueno, yo no tengo ignoranza de nada, o sea, no soy nostálgica. Lo pasé estupendo y fue una experiencia maravillosa y me encantó llevar una gestión en el gobierno de Canarias y ser la consejera y al mismo tiempo ahora como abogado y ser una persona normal y corriente de a pie, sin cargo público, o sea que en realidad yo soy una persona que estoy contenta, o sea, contenta con la vida en cada momento. ¿Allá dónde está? Allá dónde estoy, no tengo complejo ni añoranza. Ella planteaba defender un poco en concreto a la política en el archipiélago y a la política española, si es que lo estiman por conveniente. Evidentemente aquí se ha hablado de que, por supuesto, hay muchos políticos que son honrados. Son honrados y hay otros, como en todos los oficios, profesiones y dedicaciones, que no es que no sean honrados, es que roban, o sea, son delincuentes, puros figuras. También es cierto que si lo hacen, cada vez más en un Estado de Derecho, en la medida que funciona el Estado de Derecho, lo hacen sin impunidad, es decir, que pueden acabar en la cárcel. Y, de hecho, hay políticos y gobernantes que están acabando la cárcel. Pero otros no. No, pero bueno, tiempo al... Los más, los más, los más no. Un momento, don Justo, pero tiempo al tiempo. Entonces, siempre se ha dicho en nuestro país que la maquinaria, por falta de medios, la maquinaria de la justicia es lenta, pero que es imparable. Bueno, también se para. También se para. El poder la para. Sí. Sí, sí, sí. La para o la desvía. Pero ¿y en la independencia, entonces? Bueno, vamos a ver. Bueno, la independencia es una... Otra extracción. Es otra extracción que dice... La justicia es independiente. La justicia sí. Pero no... Hay jueces que no son independientes. Exactamente. O sea, son... No, perdona. Algunos jueces... Están contaminados, se ha memorizado así. La justicia, vamos a ver. O sea, yo soy abogado y a veces... Por eso, por eso. ...ya queda con la justicia. Es verdad. Es el único refugio que nos queda yo. El último. En estos momentos... Sí, es el mejor. O sea, es la independencia, se supone, entre comillas, que la independencia total. Pero hay que reconocer que dice Justo que hay, por ejemplo, que eso no pasa en el... Te voy a contar. No pasa, por ejemplo, en una cosa normal y corriente, sino en el caso de que son políticos. Entonces, se nota los jueces conservadores y los jueces progresistas. Eso porque la ideología, pues, le afecta eso. Pero eso es lo mismo. Y eso afecta a las sentencias también. La sentencia, perdona, pero no al día a día al ciudadano del arrendamiento ni nada. Estamos hablando, hombre, todo el mundo sabe, por ejemplo, la jueza de la Audiencia Nacional acaba de decir de quitar la imputación del ácido bobórico a razón. Vamos a entendernos. Está en una lucha conservadora y progresistas en temas que son políticos, no del ciudadano de aquí. No, político no. Hay un delito, no es político. A que uno no crea en la justicia. Exactamente. Yo lo explico, justo. Que el máximo órgano de la justicia, el Consejo General del Poder Judicial, esté pegándose y que las votaciones se hagan exactamente con el mismo número con el que eligió un partido u otro, votando a favor o en contra de cualquier tema, hace que uno no confíe en la justicia. Hombre, tienes que confiar. No, yo confío en un juez determinado, confío, pero en la justicia, en España, no puedo confiar si se vota en el mismo sentido con el partido que te eligió para el cargo. No puedo confiar. Es mejor que los jueces sean independientes y no los elija el Parlamento, o sea, el Consejo General del Poder Judicial. Esto tiene que ser totalmente independiente. Los políticos no se pueden meter en la justicia. Creo que es un error y que debían... Bueno, independientes totales. Esto sí, que no se eliga por el Parlamento. La despolitización de la justicia probablemente sería independiente y también es otro ideal. Utópico también. Bueno, pero es que si no vivimos de utopías ya, ¿qué nos queda? Hay que ir al suelo. ¿Qué nos queda? No, no, no. Hay que vivir todos los días. Hay que comer todos los días. Sí, tenemos que apelar a la utopía. Sí, claro que sí. Yo, como miles y miles y miles de españoles, luché mucho durante muchos años, arriesgué mucho durante muchos años, las pasé canutas durante bastante tiempo porque creía en eso que tú dices, en una ideología, en la democracia, en la participación ciudadana, en la honestidad. Sí, sí, éramos todos todos los días. Pero el transcurso de los años me ha hecho de verdad rechazar que todo eso sea de verdad. Hay que luchar por ello, pero que eso sea de verdad no, 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 es imposible. Bien, con esa cuestión y ha pedido la palabra don Guillermo, la tendrá en cuanto regresemos que será también muy pronto. Están ustedes, estamos en Canal 8, este canal tinerfeño para todo el archipiélago, canal pluralista, y estamos en el debate de crítica en 8 dedicado a políticas sin políticos. Están en el estudio, son los protagonistas de este debate, don Justo Fernández, cara tan conocida que no me atrevo a presentar. También nos acompaña el profesor Adrián Alemán, profesor emérito y periodista de la Universidad de La Laguna, doña Loli Pellicer, abogada, y el realizador de televisión española en Canarias, don Guillermo Aguada. Hemos contado, además, con la especial colaboración desde Madrid, donde se encuentra en nuestros momentos, de don Juan Luis Calero, en la primera parte del programa. Vamos a, antes de entrar en la última parte de este programa, vamos a escuchar lo que piensa la ciudadanía de los políticos. Se les ha preguntado en la calle, si no ha habido selección de nadie, se les ha preguntado a la ciudadanía, ¿qué opina de los políticos? Vamos a ver qué respuestas tenemos. No me merece mi opinión. Muy mala, así que no te lo digo. ¡Ay, ay, ay! ¡Horrorosa! ¡Horrorosa! Ninguno sí vale la pena. No muy buena. Mejor que no, porque si te hablo te vas a asustar. Mejor que no. Pues, hay algunos que me gustan y otros que no. Pues, igual que los periodistas, habla de todo. Buenos, malos, profesionales, no profesionales. Poco hay que decir con lo que vemos todos los días. No sé, que van a lo de ellos. Más que a lo nuestro, van a lo de ellos. No vamos a entrar en ese tema, porque cada día vamos a peor, yo creo. ¡Ay, Dios mío! Para eso es verdad que no tengo opinión. ¡Uf! Con eso solo tiene. Mejor callarnos. Yo no entiendo nada de política. Yo los políticos en su mundo y yo en el mío. A veces se habla mucho, pero en realidad es muy poca acción. Que unos están bien, otros están fatal. Fatal, fatal. Mejor no opinar, porque, vamos, me parece que se califican por los hechos que hacen. Son personas igual que yo, con más defectos que yo. Hombre, cada uno hace su cometido. Que hagan algo más por el pueblo y punto. No tengo nada que decir de ello, porque uno me... ¿Para qué? Si uno vota a un partido y sale el otro, y si uno vota al otro sale uno, así mejor no votar a nadie que sea quien quiera. Mejor no votar a nadie. Pues, bueno, pues esa es la tendencia que cada vez se va extendiendo con mayor amplitud. Tenemos el último ejemplo de lo sucedido en las elecciones catalanas, con ese índice de abstención. Lo que pasa es que, además, un índice de abstención que aquí en Canarias es muy parecido. Va a ser mayor. Bueno, sí, yo a eso iba yo. Iba a preguntarles a ustedes, a preguntarles si piensan que ese índice de abstención producido en Cataluña se va a producir en Canarias o no. En Canarias hubo el año pasado, en Santa Cruz, concretamente un 49% de abstención, 48 y algo. Fue el sitio donde más abstención se produjo. A mí me parece eso la peor de las soluciones. Yo tengo que decirlo. Eso me parece el renunciar. Es decir, que hagan lo que quieran, que yo, bueno, ni siquiera voy a votar. Porque no es ir a votar y votar en blanco como un desprecio a la situación política. Es no ir a votar. Y no ir a votar se confunde con enfermos, con no sé qué, con no sé cuánto. Nadie sabe concretamente nunca hasta dónde llega el no votar como una acción política también, como una acción política no voto. Y cuánto es el número de gente porque no está aquí, que está afuera, que tiene un problema que hacer. Bueno, entonces nunca se puede saber eso. Sin embargo, si se votara en blanco, ¿cómo diría uno? Toda esta gente que vota en blanco es que está en contra de este sistema, de esta manera de actuar. De todas maneras, yo me pronuncio porque la gente vote por partidos políticos, no que vote en blanco ni que se estenga. Bien, pero le he preguntado la percepción que tienen de cómo irá la participación. Ah, la próxima. Aquí. Pues algo. La extensión. Lamentablemente. O la participación. No, la extensión. La extensión. Bien, si quieren contestar a esa pregunta. No, sí, bueno, yo es que quería hablar, como estaba comentando lo de la gente, a mí esto me da pena, o sea, realmente me da una pena oír estos comentarios de la gente, como nosotros, la gente normal de la calle, que tenga tanto pesimismo. Yo creo que, como decía Ricardo, es muy buena la utopía. O sea, yo creo que esto es una lección para los políticos que se tienen que espabilar, tienen que crear ilusión, tienen que cambiar los mecanismos. Entonces, yo creo que había... Yo en esto no estoy de acuerdo con Justo porque la extensión va a ser alta, salvo en la comunidad autónoma, y ahora te explico, pero va a ser alta, pero si las cosas siguen así por inercia, porque nuestros políticos no son capaces de ilusionar a la gente, yo sí sería partidaria de lo que hizo Saramago en el ensayo sobre lucidez. Que todos votáramos en blanco, que era un castigo para que tuviera una revolución, una reacción de nuestros políticos. Ahora, en cuanto a la extensión, yo espero que nuestros candidatos sean lo suficientemente, bueno, con esta extensión y con estas críticas, de animar y de crear inquietud. Y yo espero que Juan Fernando, y lo voy a decir por qué, porque va a ser alta, porque Juan Fernando ahora se presenta, ahora no es que estoy arrimando la cual mi sardina. Es mayo, es mayo. Sí. Vamos a decirnos que esté, pero vamos, yo creo que Juan Fernando López Aguilar, como es un novedoso, viene cargado de ilusiones y tal, pues yo creo que sí va a originar que mucha gente que se ha tenido se anime por él, porque es una ilusión nueva. Eso es lo único en cuanto a la comunidad autónoma canaria. Yo el resto de la gente... Lo único que te digo es que, un segundo nomás, que esas cosas, eso que hay ahí, los políticos lo saben resolver bastante bien. Y es lo que yo llamo el bocadillo de mortadela. Los viajes organizados, en barcos, en autobuses, jubilados para arriba, jubilados para abajo. Está deprimente hoy. No, no, es que eso es lo que pasa aquí. Qué triste. Bien, yo creo que de todas formas es que la sociedad es más inteligente. Hay quien come mortadela y al que le gusta el jamón cerramos. Yo no creo que sea la búsqueda de la mortadela ni nada de esto. Eso que está bien en la sociedad, es la calle. Es una calle de los medios. de Herradores, de la Laguna y otros lugares. Pero es que eso es todo lo contrario de lo que pasa en los partidos. Es decir, dentro de los partidos, ese reducto de la sala de reuniones es lo más peligroso del mundo. Porque se escuchan ellos a sí mismos. Y al escucharse ellos se creen que todo lo que están diciendo aquí dentro es la verdad. Por lo tanto, hay una reflexión de las que he estado leyendo y que me produce espasmo, que es que la política es una droga. Y el que la busca es un drogadicto. En el sentido de que va buscando la droga para poder estar enardecido, ¿comprende? Juan Fernando López Aguilar por supuesto que es un líder que seguramente puede tener éxito. Pero no olvidemos que al amparo de Juan Fernando López Aguilar hay una sociedad de socialistas que estamos hartos de verlo y hartos de meter la pata. Y entonces resulta que, claro, que pedirle a Juan Fernando que gana las elecciones con el percal que le queda me parece... Y perdón, me pone el percal me parece un poco... Llevaste ese año fuera del gobierno. Sí, pero bueno, de todo más eso el señor López Aguilar a lo mejor... El señor López Aguilar a lo mejor... No, yo lo estaba haciendo con la extensión. Es un fenómeno novedoso, señor, habla de la extensión. Pero a lo mejor, doña López Aguilar, estaré de acuerdo conmigo que a lo mejor... Señor López Aguilar, si logra ser conocido ante muchos lectores de todas las islas, pues a lo mejor lo consigue. Le da la fuerza al partido. Yo no he dicho que gane o no gane, he dicho que mucha parte de esta extensión, porque también si los partidos ponen gente con ánimo, con novedosos y tal, o sea, no es lo mismo poner a Martín que ahora Coalición Canaria, sabe una persona con mucho límite y ilusión. No de programas. ¿Qué programa tienen los partidos en Canarias ahora mismo? Estaba intentando decir que estos personajes arrastran y sacan de la extensión porque hay una inercia. La gente está cansada de los políticos al gusto. Entonces están buscando ilusión nueva, pero da igual el partido que sea. Una pregunta que yo quería plantearles a ustedes como entendidos en esta materia y yo desde la curiosidad periodística nada más. Es decir, en plan positivo, para ir consiguiendo esa utopía a la que nunca hay que renunciar, porque si no estamos perdidos, para lograr una mayor participación, para recuperar de algún modo credibilidad por parte de los políticos. Porque también tenemos que decir una cosa, hay algunos que son muy honrados y muy trabajadores y que pagan el pato de los que son todo lo contrario. Y por lo tanto, bueno, pues ahí están las encuestas y ahí están los estados de pie. Bien, pero yo quería plantearles probablemente una de las formas de recuperar esa credibilidad de los políticos no tendría que ver con el sistema electoral, es decir, de una vez definitiva con las listas abiertas, igual que sucede de con el Senado, que fue un paso tímido en la restauración democrática nuestra, extenderlo al Congreso, extenderlo a los ayuntamientos y extenderlo a todo el mundo. Es decir, listas abiertas. ¿Usted se da cuenta que eso que es una cosa lógica que casi todo el mundo dice, los partidos no quieren saber nada de eso? Porque hay un problema que te voy a explicar. Yo me he presentado a muchas elecciones, nunca he perdido ninguna de las elecciones, pero ¿sabes qué ocurre con eso de las listas abiertas? Que va el número uno. Que el que va el número uno es el castigado. ¿A qué te refieres? Si tú no entiendo. Si tú, por ejemplo, vamos a ver, tú haces una lista fulano y tal que es el líder y luego pones un montón de gente detrás que no conoce nadie. Los que reciben la bofetada. Todos los que reciben todo el castigo. Es el primero. ¿Así? Sí, 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 sí. Eso está claro. Por eso que se ha visto en la historia de la democracia en este país. Toda la vez, siempre pasa. ¿Quién recibe la bofetada? Adolfo Suárez, luego Felipe González, luego Andar y ahora... en una empresa, en una empresa grande de 5.000 trabajadores. Bueno, pues el líder sale, pero los votos de castigo de lo que haya, de la política que haya podido hacer el líder, van contra él, y no contra el segundo en la empresa grande. Pero vamos a ver. Está aquí en el primero. Sí, esto, esto justo, perdón. Así, una lista del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Laguna, por ejemplo, La Laguna. Entonces se ponen 12 concejales de cualquier partido, cada uno de un partido político o el 17, o en fin, que depende de cada ayuntamiento el número que sea. Entonces, los ciudadanos saben quiénes son los concejales que trabajan, los que son amiguitas, los que van por los barrios, los que parecen buena gente, los que son serios, en fin, los que les hacen caso. Y el que le caiga mal. Claro. Bueno, pues al que le caiga mal y nos ayude al ciudadano, ese no es votado. La lista abierta es estupenda en ese sentido, Gusto. Sí, hombre, sí. No, yo creo que no es. Sí, y hay otra cuestión que sí también quiero comentar. Lo que pasa es que, claro, no siempre leemos, no siempre atendemos, se pasan, en las últimas elecciones generales, precisamente, el entonces candidato del Partido Socialista, el señor Rodríguez Zapatero, hoy presidente, sí que comentó el propósito de ir a un sistema electoral con listas abiertas. Con listas abiertas. Se han olvidado la ciudad. Y, desde luego, lo que pasa es que tiene que haber un consenso de todos los partidos, de una vez por todas, en que, realmente, pero claro, eso supondría que los llamados aparatos, esas salas que antes comentaba, Ah, los que gobiernan, lo que ponen eso. Esas salas donde se escuchan y tal, tendrían que renunciar a ese poder que en este momento tienen. y devolvérselo a quien le corresponde, que son los ciudadanos, que son los que depositan el voto y en los que recibe la soberanía popular. En los ciudadanos, en la ciudadanía, no en los aparatos de los partidos. Bueno, pues, hasta que esa revolución no se produzca, vamos a tener, probablemente, probablemente, bueno, la clase política tenga que pasar por ese sufrimiento o por esa... No, no, estoy totalmente de acuerdo porque, ¿sabes qué ocurre? Andrés, ya te digo. No, no. Es que, verdaderamente, en cualquier partido político hay un aparachis, que nosotros llamamos aparatos políticos, que son los que controlan, que son los que tienen tiempo de organizar, porque, claro, la gente está trabajando y se dedica a otras cuestiones y colabora en plan devoción a la política y, entonces, claro, controlan, pero al mismo tiempo es como el ompliquismo que hablaban ellos y, entonces, no tienen contacto con la sociedad, es otro mundo. La lista es abierta. Hay dos retos. La lista es abierta, pero también otra cosa. Ricardo, la financiación de partidos, la ley de financiación de partidos, que nunca sale. ¿Ley de financiación? ¿En qué país? ¿Ley de financiación de partidos políticos? ¿En Inglaterra? En Inglaterra no, es distrito. ¿Ah, por distrito? No, pero eso es distinto. Eso es otra cosa. Es decir que tú te presentas en el distrito tuyo, no en todo Madrid. No haces una lista para todo Madrid, sino que si cada uno no se presenta en el distrito y luego veremos quién gana. Pero es mucho más directo. La lista es abierta, es decir, yo pongo 12 nombres y tú te has que hacer. Sí, pero por distrito. Pero eso acerca... Eso es regeneración sobre todo en la municipal. Pero el sistema británico acerca mucho más a la ciudadanía, le acerca mucho más la posibilidad de votar a quien quiere votar libremente. Es decir, por lo tanto, que a veces... Bien. Y luego, un segundo esto que es la ley de financiación de los partidos políticos. Que nadie quiere saber nada de ella. Mientras no se haga esa ley de financiación de los partidos políticos. Es decir, que hay transparencia de quién da gofio a la lata, sobre todo en las campañas electorales. Otra ley anunciada por cada uno de los que ha salido. De todos los presidentes. De todos los presidentes que ha habido. Y ninguno lo ha hecho. La ley inmediatamente la ley electoral. Y no sale la ley electoral. Bien. Se nos ha ido el tiempo. Solo queda para una última intervención que yo les voy a rogar. No, no. Que la de cada uno. Una última intervención donde ustedes agoten pues aquellas cuestiones que querían decir y que hasta ahora no han dicho. Profesor, la de la ley. Yo lo que creo que los partidos políticos, en los cuales no creo, ya no creo, tengo edad suficiente para empezar a ser descreído, a pesar de que siempre voto, no se ponen a trabajar al día siguiente de las elecciones. No se ponen a buscar nueva gente al día siguiente de las elecciones. Hay que esperar siempre cinco, seis, siete meses antes de las elecciones para salir el líder, para sacar no sé cuántos días. Y eso no es así. Hay que buscar soluciones a la sociedad desde el primer momento en que se empiece a trabajar y que se haga público y que se vaya buscando nueva gente y que se vaya renojando porque, señores, a los partidos, los que están en la política hoy llevan 30 años sentados en el Parlamento con evolución. Hay algunos que se han quitado poco, pero se han quitado algunos. Llevan 30 años. Yo estuve en el gobierno socialista con Fernando Posavera en el año 83 con Loli Peser. Yo estaba director general de Cultura y recuerdo ver a un montón de gente que sigo viéndolas en los telediarios. ¿El director general de Cultura? Yo me marché a los dos años y medio. ¿Pero por qué los ve? Porque son políticos. Porque su profesión es en la política. Entonces, ¿por qué la política es una droga y están en un drogado? Me parece realmente bollornoso. La política tiene que ser renovación. Pero en el año 83, profesor Adrián Alemán, el director general de Cultura, no tenía visas de oro ni coches oficiales. Por supuesto. Ni coches oficiales ni nada. El coche lo dejaban en el aeropuerto del sur para ir a Madrid y cuando regresaba pagaba hasta mil y pico pesetas por el estar dos días o tres días en el aeropuerto el coche pagaba. Eso no lo pagaba la administración. Eso te aguantaba con los suelos que te pagaban. Bien. Yo quiero hacer un pequeño análisis de que como no hay un regeneracionismo político a todos los niveles y uno de los culpables, yo que me he venido aquí como especialista en medios de comunicación que soy, la tienen la culpa los medios. Ser bien. Los medios. Yo he pasado por desde mis 28 años, 38 años que llevo ya en televisión española, he pasado por muchos directores generales de todo tipo y todos, todos han tenido que arrimar el asco a su sardina. Política. Políticamente. venían los del PP se tenían que ir los del PSOE, venían los del PSOE se tenían que ir los del PP y así ha pasado. Entonces, ¿qué les pasa a la prensa? ¿Dónde está el poder de la prensa? En quien tiene el capital, estoy contigo Loli, no hay una independencia el ciudadano que hemos visto ahora mismo ahí expresarse, no tiene comunicación, no tiene las claves que estamos nosotros, que nosotros conocemos, los que estamos en los medios, tú eres periodista, otro periodista, o políticos, político igual, yo no soy político, fui político, también estuve director general de Relaciones Informativas con Lorenzo Larte y me fui de la política porque lo mío era la televisión. Veo que la televisión ahora mismo no tiene credibilidad ninguna, primero porque se ha prostituido totalmente, segundo porque estamos en una... ¿La televisión pública? No, no, y la privada no digamos como está más prostituida todavía porque los grupos mediáticos tienen nombre y apellidos de multinacionales de detrás, entonces no tiene credibilidad y la prensa le pasa lo mismo, aquí la prensa de Canarias está al servicio de determinados grupos de presión, llamémoslo así. Entonces, si al ciudadano no se le transmite lo que... el mensaje de la regeneración política, estas elecciones próximas van a ser un fracaso de abstención aquí en Canarias porque... perdón, Ricardo, el ejemplo de ciudadanos de Cataluña, silencio absoluto mediático, ruido mediático contra ellos, todo el mundo contra ellos, han sacado tres diputados con un cartel de un señor que nacía de la nada. ¿Qué puede pasar en este país si se extiende eso? Se apuntará mucha gente a ese tipo de iniciativas. Sí, el partido de los ciudadanos españoles quiere sacarlo. Entonces, cuidado que a los partidos grandes, mayoritarios, les haga... tengan la lucidez primero tener programas y defender los programas sin visas oro y sin corrupción. Sí, pero no podemos matar al mensajero, estamos matando al mensajero, los medios son los mensajeros. Cuidado, cuidado, pero el mensajero tiene mucha culpa. Hay que cuidar mucho a los políticos que son los que corrompen al mensajero. No se intoxican, no se intoxican a los medios. Doña López, por favor. Bueno, yo, con respecto al que decía, Adrián, voy a ser muy breve, con lo que decía Adrián de la experiencia, yo creo que no es la edad, no son los años, o sea, se puede ser un profesional porque le gusta y dedicarse a la política y otra cosa es ser un profesional porque la política te da un status quo que tú no has tenido. Hay dos grandes diferencias. Segundo, yo me gustaría que en el Parlamento Canario tuviéramos la pluralidad que tiene Cataluña porque los toporcentajes son más pequeños y entraran las minorías y tercero, yo espero que este pequeño debate sirva para los políticos que se presentan en las elecciones darse cuenta que se merecen si no se espabilan un botón blanco como regaña. Yo no soy partidario del surgimiento de plataformas rarísimas con gente de todo calibre sin ningún tipo de principio ni ideología que los una sino simplemente estar contra los partidos o lograr todos los diputados, no estoy a favor de eso, yo creo en los partidos, creo que las formaciones políticas es lo único que nos puede representar seriamente, pero hay que exigir a los partidos que expulsen ellos mismos a los deshonestos de su fila. Bien, pero no. ¿Algo más? No. Es suficiente, digo suficiente lo que se acaba de decir, sobre todo si se cumple. Pues, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias también a don Juan Luis Caldero y a quienes han participado desde la calle, directamente, opinando y dando su versión de qué opinaban de los políticos. Ya han visto ustedes palabras, gestos, muy expresivos todos. Tendrían que tomar nota las eminencias de los partidos, no quiero decir todos los partidos, sino esos que son las eminencias grises, que son los que trazan las campañas, que son los que reparten los gofios, los que recogen gofios, etcétera, etcétera, para saber por dónde van las agujas de marear de la ciudadanía. Y este programa, la intencionalidad de este programa que creo que se ha cumplido es contar con voces autorizadas como las que hemos podido escuchar para, de algún modo, a ver si podemos mover, conmover ciertas actitudes de los partidos políticos para que recobren en áreas del bien común de toda la ciudadanía, recobren la credibilidad perdida. Muchísimas gracias a todos ustedes y muchas gracias también a quienes nos siguen recordándoles que si quieren participar no olviden, tienen el correo electrónico aquí de pantalla en este momento y deseándolos, repito, que procuren ser felices en la medida de lo posible, con o sin políticos. por favor de la ciudad no olviden, se nore a la semana ¡Gracias!